Cantos de sirena Cantos de sirena al dormirme Así sé que me despierta tu calor Cuando me miras despacio Haces que separe el tiempo Solo cerrando los ojos Puedo sentir la canción Disfruto cada segundo Y no los cambio por años Porque eres tú la alegría Sembrada en mi corazón Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierta tu calor Sé caminar por las calles No hay árbol que me haga asombrado Si mi sonrisa ilumina De noche más que un farol Y sé que cuando te marches Podrás sentirme dichosa Sabiendo que me has querido Sabiendo que me has querido Lo mismo te quiero yo Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierta tu calor Si al caminar por las calles No hay árbol que me haga asombrado Si mi sonrisa ilumina Si mi sonrisa ilumina De noche más que un farol Y sé que cuando te marches Podrás sentirme dichosa Sabiendo que me has querido Lo mismo te quiero yo Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierta tu calor Si sé que me despierta tu calor Si sé que me despierta tu calor Si sé que me despierta tu calor